Vamos buscando la huella que nos brinda el corazón Endiabladas las estrellas brindaban cielos de amor El latido de la tierra los hombres perdurarán Vozando las diferencias que el tiempo descubrirá Destellos de la inocencia duermen en la oscuridad Atrapados por la ausencia presiente un despertar Suenan las noches del pago envolviendo su calor Con una luna serena mensajes pa'l corazón Dos corazones que se están mirando Dos ilusiones se van enfredando Se van esperando Andan cantando con una esperanza Con una esperanza Para comenzar a cantar Para madurar un sueño de amor Azul del cielo Feliz cumpleaños se van alex Para comenzar a cantar Esta noche esta noche se van a atacar Y de suerte se van a atacar Y de suerte se van a atacar Voz desde adentro, que me va diciendo, que me va diciendo Voz de mi cielo, calor que me abraza, calor que me abraza Anda encantando, con una esperanza, con una esperanza Para comenzar a caminar, para caminar Un sueño de amor, sube el cielo, brilla en tu mirada Un sueño de mi cielo, brilla en tu mirada Ah Ah Gracias por ver el video.